En 1855 se publicó Hojas de Hierba. En esta edición encontramos el memorable poema Canto de mí mismo. En ediciones posteriores se van incorporando otros poemas como Redobles de Tambor, en donde se describen las consecuencias de la Guerra Civil y O Capitán, Mi Capitán, la elegía a Bram Lincoln. Whitman dedica su vida a este poemario. La primera edición contaba con 12 poemas y la última con más de 400. Hojas de Hierba es la epopeya norteamericana, el canto al nacimiento y desarrollo de los Estados Unidos, con todas sus gentes, toda su diversidad, su paisaje y su libertad. Expresa igualdad, amor por la naturaleza y erotismo. Es el poema que entierra la vieja Europa y canta al nuevo mundo, en el que desde el yo poético se ama a todas las gentes. Hojas de Hierba es también una persona. Esto no es un libro. Quien lo toca, toca a un hombre, sentencia Whitman. El germen del poemario se remonta en los discursos de Ralph Emerson. Este escritor trascendentalista describe su ideal de poeta americano. Muchos persiguen este ideal, pero Whitman lo personifica y se convierte en el centro del canon literario norteamericano. Su canto es al mundo nuevo, deja atrás la heroicidad individual europea y es un canto al presente. Ahora el héroe o el protagonista es toda una nación, cada habitante y cada lugar desde lo montañoso hasta lo urbano. El poemario no es una cascada de metáforas, es más bien una descripción del descubrimiento de los Estados Unidos. Whitman experimenta por primera vez con el verso libre y utiliza un lenguaje sencillo. Su poema se acerca a la prosa y se quita las ataduras del canon europeo. A diferencia de su tradicional narración lineal, Hojas de Hierba es una narración circular en la que todo desemboca en todo y todos se articulan en un conjunto no caótico. Incorpora además a su lenguaje el vocabulario soez. El sudor, la basura o la fornicación forman parte de su poesía porque ello también es parte de la vida. Incluso en los años de su publicación fue tildado de inmoral. Whitman es también el bardo de la democracia, reivindica la igualdad y la importancia de cada sujeto. Además, declara el destino manifiesto de su país, es decir, el destino a su expansión. Hojas de Hierba es una epopeya democrática y una declaración de América como el nuevo mundo. Whitman nació en Long Island, Estados Unidos en 1819. A los 11 años empieza a trabajar, aprender sobre imprenta y escribir sus primeras composiciones sentimentales y después artículos. Posteriormente se dedica a ser maestro en varias escuelas, pero no está hecho para ello. Luego trabaja en Long Islander, que fue su propio diario, Aurora o Broken Eagle en Nueva York. En 1850 inicia la composición de Hojas de Hierba. En 1862, cuando estalla la Guerra de Secesión o Guerra Civil en los Estados Unidos, Whitman se enlista como enfermero en Washington. Después trabaja para el gobierno y en 1873 inicia su padecimiento por una parálisis parcial. Fallece el 26 de marzo de 1892 en Nueva Jersey. Existen controversias respecto a la homosexualidad de Whitman. Oscar Wilde, quien lo conoció, afirmaría, todavía guardo su beso sobre mis labios. Es conocido también el notorio rechazo que Whitman tenía hacia el alcoholismo. Era además deista, no creía en las iglesias, pero sí en un dios. La influencia de Whitman en la literatura hispanoamericana inicia con José Martí, mediante el cual llega a Rubén Darío en su afán de búsqueda de renovación. Escribe Darío un poema titulado Walt Whitman en su poemario azul, que es un vértice del modernismo hispanoamericano. José Santos Chocano afirmaría con arrogancia, Walt Whitman tiene el norte, pero yo tengo el sur. Y su compatriota Westphalen declararía también su admiración por su totalidad. Juan Ramón Jiménez, creador de Platero y Yo, también escribe sobre Whitman. Borges lo reivindica y se identifica con el autor. Yo soy Whitman, afirma, y traduce el poemario dedicándole gran parte de su vida. De igual manera, los poetas Guidobro, Neruda o Pablo de Roca expresan su admiración hacia el poeta. Whitman es hacedor de la renovación estilística y formal en la poesía de la obra. Es también el profeta de América. Es el creador de hojas de hierba. El bardo que canta la grandeza del hombre común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!